Tampoco me van a extrañar tanto, no te creo. Sale cantando la noche desde el ojo de Valderrama. Adentro puro temblor, el bombo con la vaguala. Y se alborota quemando, de le chispear la guitarra. Y se alborota quemando, de le chispear la guitarra. Luz era un solito brote del alba. ¿Dónde iremos a parar si se apagaba el derrama? ¿Dónde iremos a parar si se apagaba el derrama? Si uno se pone a cantar. Un collero lo acompaña. Y en cada vaso de vino tiembla el lucero del alba. En cada vaso de vino tiembla el lucero del alba. Zamba del amanecer, arrullos de Valderrama. Canta por la medianoche. Canta por la medianoche, llora por la madrugada. Luz era un solito brote del alba. Canta por la medianoche. ¿Dónde iremos a parar si se apagaba el derrama? ¿Dónde iremos a parar si se apaga mal derrama?